El día de hoy estamos muy contentos porque se está repartiendo a 4.600 estudiantes la misma cantidad de becas. Obviamente una cantidad histórica que gracias a nuestro gobernador, el ingeniero Ejido Torrecantú, hoy se derrama aquí en el Mante, 4.512.000 pesos para diferentes instituciones educativas, para diferentes alumnos, para la misma cantidad de alumnos, 4.600 estudiantes. Estoy seguro que lo aprovecharán muy bien, porque estoy seguro también que la educación es la mejor inversión. Quiero muy brevemente abundar un poquito, agradecer a nuestro gobernador, al ingeniero Ejido Torrecantú, todo el apoyo que nos ha brindado para la educación. Esta escuela es un ejemplo clave, esta escuela nació en la presente administración, por eso reconozco al señor gobernador su empeño de seguir fortaleciendo la educación en Tamaulipas. Y es el compromiso que hagamos equipo los tres órdenes de gobierno, el gobierno federal, el gobierno estatal, el gobierno municipal, de la mano de la sociedad, para seguir construyendo escuelas, para seguir mejorando nuestras escuelas, para seguir mejorando la calidad educativa de cada uno de nuestros niños, porque son el futuro del Mante, de Tamaulipas y de México. Muchas gracias por la oportunidad, gracias por la invitación, que Dios los bendiga a todos y a seguir le echando muchas ganas. De manos de nuestro presidente municipal, el cheque de su beca, aquí está Tadeo, recibiendo en este momento su muy merecida beca, beca de manos de nuestro presidente municipal, el ingeniero Poblamento González Leo. Muchas felicidades. Recibe en este momento su beca, María Félix, de manos del secretario de Desarrollo Social en nuestro estado de la sociedad. Muchas felicidades, María Inés.